¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Lore y bienvenidas a mi canal. Recuerda suscribirte a la parte de abajo, darle like al video y comentarme lo que tú quieras. Y juntamente con Saizo les traemos este maquillaje. La mayoría de los productos son de Saizo y realmente esta marca es súper chévere, tiene cosas interesantes y bastante juveniles y sobre todo, lo que siempre he dicho, la marca de catálogo es de fácil acceso en todo el país y creo que en todos los países. Saizo está en varios y realmente tiene cosas súper, súper chéveres. Quieren sin saber todo el video porque al final les tengo una mega sorpresa y vamos a empezar. Bueno, yo ya me adelanté un poquito porque no tengo ni la base, ni el corrector, ni un producto de cejas de Saizo, pero sí voy a sellar este maquillaje con un polvo. Y voy a estar usando el Undercover, que es un polvo traslúcido blanco, digamos así. Así que bueno, vamos a ver si me absorbe y si me sella bien la base. Así que bueno, lo voy a aplicar a toquecitos en todo el rostro y principalmente en las zonas de las ojeras para que no se me formen pliegues del corrector. La verdad es que sella bastante bien. Lo que sí veo es que me deja un poco blanca, no sé si es por el tema de la cámara que me estoy viendo al frente o y la luz y bla, bla, bla. Porque ustedes saben que este tipo de luces pues son demasiado fuertes. Hay que ver en una luz normal, pero en general sella súper bien la base. Y ahora voy a ir a los ojos, yo ya me puse el prime y voy a usar la paleta 12 O'Clock en Galatine. Veo que cambiaron el pack de las 12 O'Clock porque yo tengo una y es el pack antiguo, medio redondito que parecía 8. Y son 12 sombras, creo que el tamaño de las sombras son bastante iguales a las otras. Pero me gusta que venga el espejo, es súper importante un espejo. Y el tamaño está genial para ponerlo en la cosmetiquera o para llevarlo de viaje. Los colores están súper lindos porque encontramos cálidos y fríos. Bueno, vamos a ver qué me puedo hacer con esta paleta. Así que comenzaré con un color de transición. Y para eso voy a usar el tono este como naranjita, que es mate. Ah, algo importante es que viene colores mate, eso está súper bueno. Porque a veces las paletas de catálogo, la mayoría vienen satinados. Pero este bueno, sí vino un mate. Y voy a sellar el prime con este color. Ya que es un color casi piel, entonces me va a ayudar a sellar para que no se me hagan pliegues durante el día. Ahora vamos a un color más fuerte. Y, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Quieren maquillaje fuerte o quieren maquillaje suave? Es que yo siempre hago fuertes, creo. O no sé. Pero bueno, voy a poner en el párpado móvil este color que realmente cuando abrí la paleta fue el que más me gustó. Y es este como naranjita, tipo dorado. Y esos están súper en tendencia, me encantan los naranjas. Y lo voy a colocar en todo el párpado móvil. Voy a hacer un maquillaje sencillo. Para que ustedes lo puedan hacer en casa. Ahí estamos. A continuación voy a difuminar un poquito para que no quede como rayita, sino como que se vea parte del ojo. Y también para mezclarlo con el otro color. Ahora voy a aplicar un color un poco más oscuro, solo para la transición. Y voy a estar usando... ¿Ven cuál, cuál, cuál? Este de aquí. Que es un marroncito. Si bien tiene un poco de brillo, pero no tanto. Así que creo que va a ir genial. Veamos. Estoy aquí experimentando. A ver. Sí, va bien. Entonces con la brocha de difuminar. No sé si ven ahí bien. Solo vamos a hacer como una pequeña profundidad. No quiero mucho, pero yo quiero que el maquillaje sea como bastante fácil y sobre todo que sea suave. A mí en lo personal me gusta extenderlo un poco hacia afuera para que no haya ese corte grotesco. Entonces lo voy a extender. Y también con otra brocha. Casi se me queda la brocha. Con otra brocha lo que voy a hacer es coger el mismo color. Y solo en esta esquinita como potenciarlo un poco más. Solo en esa esquinita. Es como girar en el propio eje. Para que se vea un poco más profundo. Y ahora lo que voy a hacer con el sobrante voy a ir hacia abajo. Pero solo hasta la mitad del ojo ya que si vamos hasta el animal pues se va a ver como muy gruesito. Entonces es como que la sombra baja. Con un pincel un poquito más tupido así como este. Voy a colocar donde está el animal. Ahí estamos. Y en el animal voy a iluminar. Y para eso voy a usar este de aquí que me encantó también porque es como un perla. Y por último debajo de la ceja voy a usar un mate porque hay que equilibrar. Y voy a estar usando el primer color. El que colocamos en todo el párpado. Pero ahorita como que lo voy a fijar un poco más. Para que destaque. Así quedaron los ojos. Y ahora voy a delinear. Pero lo voy a hacer bien al ras. Y voy a estar usando. Que es el plumón Lime Forever. Es un delineador líquido. Pero con el pincel hecho plumón. Así es mucho más fácil que delinees. Y como lo vamos a hacer fino. Lo tenemos que hacer en punta. No a costado. Porque si lo hacemos a costado nos va a salir muy grueso. Entonces en punta. Voy a delinear bien al ras. Ok. Los dos ojos ya están delineados. Y voy a usar la máscara de pestañas. Infinity. Esta máscara dice que te da unas pestañas de efecto alargador. Veamos si es cierto. Porque yo tengo muy chiquitas. Así que vas a tener que hacer muy bien tu trabajo querido. El cepillo es así. Es bastante raro. Yo alguna vez usé una máscara de pestañas. La de Estira Lash. Puede ser. Y que es verde. Si estoy equivocada. Perdón. Pero una verde. Y me encantaba. Así que veamos si esta da ese efecto. Y... Y... Y si. Si da ese efecto. O sea. Yo tengo súper chiquitas. No. Pero... Si veo que me está alargando un poco. Ok. Les cuento que la máscara me gustó bastante. Pero solo para arriba. Porque para abajo. El tipo de cepillo. Me manché horrible. Ya me voy a sacar. Recuerden que para sacar. Tienen que dejarlo secar. Y luego con un cepillito. De estos de cejas. Lo retiran. Ya está el maquillaje de ojos. Y solo les quiero decir. Que a la final me hice un delineado de gato. Porque el plumón va genial para eso. Está súper fácil. Y... Nada. Lo hice tras cámaras. Por un tema. De que ya me había puesto las pestañas y todo. Pero es un delineado. Si no. Ustedes pueden hacerlo un delineado simple. Y ahora sí. Vamos a terminar el rostro. Y voy a estar usando. Como brocheador. El ready to go. En el tono dust to dust. Este color está genial para el día. Porque es mate. Y lo vamos a colocar. De esta manera. Yo siempre. Les aconsejo que concentren el color aquí. Y bajen. Y por último. También. Un poco en la nariz. A mí siempre me gusta. Contomear un poquito la nariz. Con polvo para el diario. Porque va genial. Y para el lugar voy a estar usando. El cheek and cheek. En el tono fever. Es bastante bonito. Es un rosa. Tipo. Oscurito. Y tiene algo de satinado. Como no voy a poner. Iluminador. Para el día. Por eso decidí usar. Un rubor satinado. Sonreímos. Ahí está súper bonito este rubor. Miren cómo se ve. Y lo ideal del rubor. Es que. Se funda con el bronceador. Y ya terminando. Vamos a cerrar con broche de oro. Con el labial. Y tengo estos tres. Que es un fucsia. Un rojo. Y un naranja. Creo que la verdad. Me voy a ir por el fucsia. Porque creo que va a genial. Con este maquillaje. Y como tenemos que atrevernos. A ser un poco diferentes. Con el maquillaje de día. Y ahí pasó un mosquito. No sé si. Si se grabó. Pero bueno. Perdonarán. Y tenemos que atrevernos. Pues a usar un maquillaje de día. Un poco más. Sofisticado. Más intenso. No sé. Así que creo que. Este color va genial. Si. 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 Y este es el resultado del maquillaje Es bueno atreverse a usar colores A usar sombras en el día Y les tengo una mega sorpresa Y juntamente con Saison les voy a regalar 3 kits de maquillaje Y para esto sigan las reglas abajo en la cajita de información Les dejo todas, todas las reglas Lo único que sí les tengo que decir es que se pongan pilas Porque tienen que subir un look de maquillaje Con el hashtag 7 días selle O sea 7 días Saison Y así podré ver sus maquillajes Pero sigan todo lo que dice en la cajita de información Les mando un beso gigante Les quiero un montón Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Gracias!